Hola, mi nombre es Miguel Osorio, profesor de tenis y quiero contarles un poquito mi experiencia con respecto a las clases online. La verdad que al principio un poquito nervioso, pero con el tiempo nos hemos ido adaptando y cada vez están saliendo mejores las clases. Tenemos un súper buen equipo de profes y también contarles que tenemos un gran equipo de chicos trabajando con nosotros en las clases online. Muy contentos con la asistencia, con la dedicación de los chicos. Muchas veces cuando nos metemos a la página, los chicos ya están esperando para ingresar y eso es muy gratificante. Ver los que trabajan súper bien, súper comprometidos, avanzando en su técnica, cumpliendo los objetivos y también les dejamos desafíos al final de cada clase. También los cumple muy bien, nos mandan sus videos de vuelta y esperamos volver lo antes posible y nos vemos. ¡Gracias!